El pasado fin de semana, el día sábado para ser más precisos, tuvimos actividad de Copa Santa Fe pero Copa Santa Fe no de fútbol sino de rugby tuvimos jornada de Copa Santa Fe de rugby en San Carlos Rugby Club justamente así como está la Copa Santa Fe de hockey, de mole, de básquet, de fútbol también está la de rugby y esta primera instancia de la Copa Santa Fe se jugó en San Carlos en realidad hubo tres sedes, San Carlos, Coronda y Rafaela donde en cada una de estas sedes hubo cuatro equipos que pelearon o jugaron por un lugarcito uno solo de los cuatro equipos en cada sede clasificaba a la siguiente instancia de esta Copa Santa Fe esta es la parte de la Unión Santa Fe y es la primera instancia de esta Copa Santa Fe en Unión Santa Fe específicamente los equipos más importantes van a estar ya en la segunda instancia decíamos, acá en San Carlos los cuatro equipos además de San Carlos estuvo Crai, estuvo Keran Diez y estuvo también Universitario de Santa Fe ¿Cuáles fueron los resultados? en primer lugar jugaron unas semifinales donde San Carlos Rugby Club perdió 26 a 0 ante Crai y ya de esta manera el equipo san carlino se despidió de la chance de pasar a la siguiente ronda porque repito solamente uno clasificaba a la segunda ronda y después en el partido por el tercer puesto también hubo derrota de San Carlos 14 a 10 ante Keran Diez el que logró la clasificación es Crai que le ganó a Universitario de Santa Fe y obtuvo este boleto a la segunda etapa de la Copa Santa Fe básicamente eso es lo que hay que comentar de lo que pasó en San Carlos ya que estamos vamos a mencionar a los chicos de San Carlos Rugby que jugaron justamente estos partidos que fueron partidos reducidos con dos tiempos de 20 minutos fueron cortitos los partidos los chicos fueron los siguientes los jugadores de San Carlos Rugby Iván Jarabrem Leandro Miño Bautista Rodríguez Valentín Puzolo Mateo Cola Cristian Bortolosi Lautaro Suárez Elisandro Zaire Daniel Ferreira Carlos Ferreira Matías Tardivo Nicolás Candelero Kevin Leizán José Zaire y Brian González le agradecemos a César Ramonda que es el entrenador por esta información que nos estuvo comentando para que nosotros podamos mencionarlo acá en el noticiero todo lo que tiene que ver con el rugby repito los chicos de San Carlos Rugby perdieron por Copa Santa Fe y no pudieron clasificarse a la siguiente ronda así lo logró Crai que fue el que ganó esta etapa acá en San Carlos en la otra zona en Coronda estuvieron estos equipos Santa Fe Rugby Club Coronda Rugby Club justamente Lasalle y Charoga y en la zona 3 en Rafaela estuvo Alma Juniors de Esperanza Brown de San Vicente Krar y Guay Cruz de Sunchales Guay Cruz así que eso es lo que tiene que ver con esta Copa Santa Fe de Rugby y la actividad que hubo en San Carlos el pasado sábado en San Carlos Rugby Club que es lo que tiene que ver con la Copa Santa Fe de Rugby o en San Carlos